...Guetaria, País Vasco, España... ...aquí se cultiva una hortaliza extraordinaria... ...el Guisante de Lágrima... ...considerado el caviar de la huerta... ...antaño era manjar exclusivo de nobles... ...hoy sigue siendo una materia prima de lujo... ...la familia de Jaime... ...cultiva Guisantes de Lágrima... ...desde tiempos de su bisabuelo. Conocido en Europa, hace 200 años... ...era manjar codiciado por los nobles franceses... ...a finales del siglo XIX... ...la realeza que venía a veranear a la costa vasca... ...introdujo, gracias a sus cocineros... ...el Guisante de Lágrima. En tiempos de mi abuelo decían... ...con un kilo de Guisante... ...se podía comprar una camisa... ...esos preciados Guisantes... ...están sin embargo en un segundo plano... ...en el propio Guetaria... ...donde el pescado es el protagonista... ...Guetaria es un pueblo pesquero... ...con muchos asadores... ...donde se sirven pescados a la parrilla... ...Oscar regenta uno de ellos... ...sin embargo su empeño es... ...arrimar el asco a las verduras... ...pensamos que podríamos hacernos un hueco... ...dentro de la tradición parrillera de Guetaria... ...innovando con las verduras a la parrilla... ...hasta ahora en Guetaria se asaba fundamentalmente... ...pescado y marisco... ...carme también por supuesto... ...y nosotros dijimos... ...bueno, los demás no hacen verduras... ...nosotros vamos a empezar a hacer verduras... ...yo creo que la parrilla le queda muy bien... ...el toque de ahumado le queda muy bien... ...por ejemplo las alcachofas y... ...todas las verduras en general se pueden hacer... ...Oscar ofrece platos con guisante de lágrima... ...cultivado por Jaime... ...y los acompaña con Maonesa Qupi... ...trabajar otros tipos de vegetales... ...y que él nos vaya dando su opinión... ...de cómo sale a la parrilla... ...cómo sale a la plancha... ...cómo sale al horno... ...lo genuino del vegetal... ...de ver si podemos llegar... ...con ese vegetal... ...a donde hemos llegado con el guisante. Jaime y Óscar continuarán en su empeño... ...para que las verduras broten... ...en un pueblo de pescadores.